Abran la puerta a la paz, que desde aquí quiero aportar. Es importante escuchar a cada uno de esos territorios, sus puntos de vista y así mismo poder crear esa educación que todos soñamos, esa educación que necesita ser transformada para construir la paz. Estamos en un diálogo de experiencias. ¿Eso qué significa? Estamos dando a conocer nuestras experiencias dentro de esta mesa, donde las diferentes comunidades y regiones que están aquí están aportando lo que han podido aprender y enseñar dentro de este proceso de educación inicial rural. Para nosotros Semilladas de Vida ha sido la oportunidad, ya que nos aporta y nos permite seguir en ejercicio de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros usos, que esto pueda trascender a otras comunidades que también están en falta de esta oportunidad. El niño y el padre de familia son los directamente beneficiarios de todo lo que está sucediendo aquí. Yo como maestra itinerante estoy aprendiendo para llevarles a ello. Este encuentro nos permite, digamos, hablar de lo que venimos haciendo, en las experiencias pedagógicas, de lo que los mayores nos vienen aportando y creo que eso también sería como el intercambio de saberes que se da entre pueblos indígenas. Es como mostrar, bueno, todo lo que esto me ha permitido crecer como persona y como docente. Colombia, potencia de la vida.